manden a la cárcel inmediatamente. Aquí está David Romero para presentar esta denuncia. Qué pena, porque hoy toma un giro inesperado este caso del periodista David Romero. Buenas noches y adelante, David. Gracias, Ebras. Y hay mucha interacción al auditorio de los compañeros de Churutazo. En este momento estoy en la capacidad de confirmarle al pueblo hondureño las maniobras de Juan Orlando Hernández. Y para ello se ha prestado al juego el señor Teodoro Bonilla. Tengo toda la información, toda la información de toda la patraña, la burga patraña que están haciendo en estos momentos con la intención de condenarme este viernes. Y eso más, no solamente con la patraña, sino que quieren mandarme a prisión. Con instrucciones, con instrucciones del presidente, hoy, como fueron testigos muchos hondureños, usted mismo que estuvo ahí presente, una de las magistradas, una de las jueces, perdón, se excusó para no participar en el juicio debido a que se encuentra enferma. Y las dos partes aceptaron los argumentos y se permitió, entonces, dejar en libertad al tribunal de sentencia para que fijara la fecha. La fecha se fijó para el mes de diciembre, se dejó esperando que nos van a confirmar en qué momento del mes de diciembre. ¿Qué pasa? Ahí, eso de las 5 de la tarde, nos enteramos oficialmente, por una fuente de la corte, que nos han programado el juicio para este jueves 18 y el viernes 19. Les sorprendió, nos sorprendió realmente, nosotros estamos preparados siempre y cuando se nos den todas las garantías procesales. Y hasta ese momento, habíamos venido nosotros defendiendo todo el proceso de las garantías procesales, porque tenemos las pruebas, no tenemos miedo de enfrentarlo, era poner en prueba el sistema y todo. Pero cuando ya se tuerce, y dicen, me voy a reservar por hoy, compañero Ebra, unos elementos fundamentales que los jueves tienen conferencias de prensa o la comunidad internacional, que son datos concretos que tengo en mi poder, con datos concretos, ¿verdad?, cómo participaron, quiénes se movieron hoy, a quiénes llamaron hoy al despacho. Lo más vergonzoso es que sabiendo que lo tradicional es que cuando un juez agarra un juicio, lo lleva hasta que lo termine. Sin embargo, hoy, después de que el abogado Echenique, en su posición de presidente de la sala, suspendiera la audiencia, se le llamó para preguntarle por qué había suspendido el juicio. Y eso más, se le trasladó, se le mandó un sobre hoy, con fecha lunes, un sobre, pero con fecha lunes, de que se le trasladara a él, a decir, a, ¿cómo se llama?, a defensa pública. Y tengo testimonio, lo que pasa es que no puedo soltarlo, porque esto va a ser todo un proceso, desde que lo vamos a demostrar, podemos llamar a los otros magistrados, jueces, para reclamarles. Oiga, yo lo que le estoy diciendo. Tengo testimonio de lo que dijo el inspector, y con instrucciones de fin, iba. Tengo testimonio, instrucciones, y tengo testimonio de lo que dijo don Teodoro. Por cierto, hay un caso de Chalón, ¿verdad?, que tengo pendiente de una idea que vamos a comentar, ¿verdad?, para trabajarlo con usted también, ¿verdad?, nos quieren callar, porque creen ellos que callándome a su servidor, van a aplastar lo que ya está, ¿me entiende? Sí. Y entonces, dejo esta maniobra sucia, pero sucia, desleal al sistema, desleal a la justicia, ¿verdad?, de leal al debido proceso, de leal a cualquier, han nombrado a un fiscal, fiscal, que podía operar como fiscal, hasta hoy ya era fiscal, ya era fiscalía, que se graduó junto con Teodoro Bonilla, dejaron juntos el doctorado con Teodoro Bonilla, dejaron juntos, dejaron juntos el doctorado con Teodoro Bonilla, dejaron juntos, no tengo el nombre todavía de Pugeto de él, se conozco, se han mandado algunos detallitos así, ha sido nombrado, a esa corte, y van a nombrar una vez más, la van a integrar cuatro, donde estamos con tres, la intención, y voy a repetir textualmente, queremos que el juicio se saque, ¿para cuándo hay espacio?, para salirse al mes, tal vez, queremos que se saque este fin de semana, fin de semana queremos que se haga ese juicio con David Romero y que sea condenatorio, textualmente, textualmente, estoy repetido textualmente, que sea condenatorio, y me voy a decirlo ahorita, ¿por qué pide ese caballero que sea condenatorio?, tengo las interioridades de lo que dijo, tengo las interioridades de las condiciones que le pusieron y que él pone, sinceramente, mañana estamos tratando ya, moviendo una, voy a reunirme con la comunidad internacional, voy a recorrer a la embajada del cuerpo diplomático, voy a demostrar igual que con nombre, apellido, quién o cómo operaron y qué pasó hoy, tengo los testimonios de verdad en este momento, tengo los testimonios de verdad, y que va a haber alguien ahí con el valor suficiente que va a decir, porque no quiero que soporte esto que está pasando, ¿verdad?, por primera vez, oiga, ahí viene lo que le voy a decir, por primera vez, el Consejo de la Judicatura se mete e interviene en un tribunal de sentencia, o sea que están, David, están cambiando al juez titular de la sala y están poniendo a uno para que, para que lo condene a usted en una audiencia que no había espacio para desarrollarla sino hasta después de diciembre. Suspendieron dos juicios, suspendieron dos juicios, para darle chance a mi juicio y para poder condenarme este fin de semana. Así es sencillo. Hemos estado trabajando en toda esta investigación, usted sabe que yo he visto y hago investigaciones. Desde que me llegó la información que no creía ser evita, yo le digo, a quien algo me huele mal, algo ando mal y comenzamos a movernos. Y hemos llegado a esto, en este momento, el propio Juan Orlando Hernández se está metiendo las manos y le hizo un ofrecimiento a Teodoro en el día, que no lo voy a decir hoy, pero Chalón sabe cuándo lo voy a decir. Chalón sabe cuándo lo voy a decir. Y voy a desnudar, así como hemos tomado de la corrupción, en el seguro, vamos a desnudar este acto. Esto no puede ser porque hay un juez competente cuya declaración quedó en acta diciendo que la audiencia se suspendía y que había motivos suficientes para tomarse un tiempo necesario y reprogramar la audiencia para otro momento. Tanto la parte de la abogada acusadora y como la parte suya, admitieron las condiciones y dijeron, no hay problema. Y ahora... Y ya lo trabaron. O sea, qué justicia más rápida. Y entonces aquí, la noticia además de esta persecución contra David Romero es el hecho de que ruedan la cabeza, hacen robar la cabeza de un juez y lo mandan a que sea un juez de la Defensoría Pública. Imagínate, lo bajan de categoría como castigándolo, David. Es correcto. Es correcto. Y tengo todos los elementos. Que no salgan los del Consejo de la Judicatura. Ni la señora Liliana Maldonado. Que tengo textualmente lo que dijo Liliana Maldonado. Eso es su papel y eso. Lo tengo todos bien 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 ya, confirmado. Que tenemos todos efectivas la maniobra. Y también lo del Inspector de Tribunales. Tengo el Inspector de Tribunales hoy, en menos de dos horas se movieron para tratar, para cambiar la fecha. Y al menos no importa. Siempre y cuando si hubiera un tribunal presente, sabemos todos que queda atrás de todo esto. Quieren desmovilizarnos totalmente en esta coyuntura. Bueno, pues David, yo creo que hay que estudiar la posibilidad de sacar aquí otra información ya. Para que quede claro ya. Bueno, ahí hablamos David. ¿Está bien? Vale, gracias. Bueno. Bueno, ya. Fíjate que yo estaba bien reflexivo. Vamos para acá. Estaba bien. Ya dándole consejos a los jueces y todo. Esta es una maniobra sucia. Yo estuve ahí. Y el juez dice, mire. Dima hora. Somos cuatro. Aquí habíamos tres. Y este muchacho lo acaba de incorporar. Vení para acá. Ahora para que hagas testigo. Vení cháceres. Porque estoy debatiendo que hay gente presa y tenemos que sacarla. Eso es. Yo escuché el audio. Lo que dijo él es, no puedo. Bueno, ahorita no puedo. Tengo que suspenderla. Sí. Y la tengo que programar para después de diciembre. Porque hay casos. Porque hay otros casos. Gente que está en esta empresa. Que ya venció el plazo para que saliera. Exactamente. Y que está ahí de gratis. Sí. Está pagando las extras ahí. Y tiene que priorizar en el caso de la aplicación de justicia. Pero con esta denuncia que hace David Romero. Pues bueno, ya se pasan de burdos, hombre. Y además, la independencia de los jueces. La independencia sagrada de los jueces. O sea, en qué queda. Lo mandan allá a la perrera, ¿no? A la Defensoría Pública. Al presidente de una sala. Sí, sí, sí. Por favor. ¿Sabe usted el mérito que tuvo ese juez para llegar a convertirse en el presidente de una sala? Y que le digas, no señor, como castigo, vaya para abajo. Muy bien. Qué pena. Vamos a ir a una pausa y alerta al pueblo hondureño. Porque aquí, en el caso del colega David Romero Elner, ha habido y existe en este instante una maniobra, un giro inesperado. Pero el juicio iba a fijarse en diciembre y ahora, para el próximo jueves. ¿O este jueves? No, para el próximo. Para el próximo jueves. Aunque él dijo que también podría ser mañana mismo. Sí. O sea, y al rato una rápida ahí en los tribunales de la granja. O sea, como son burdos. Hombre, qué barbaridad. Hombre, qué barbaridad.